¡Abraza! ¿Cuándo volverás? ¡Oye la guitarrita! Se llama ¿Cuándo? Pero ¿Cuándo volverás? Algo sabroso para todos aquellos que gustan el buen ritmo y el buen sabor ¡Vamos a bailar! ¡Inízame! 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 ¡No, no, no! ¡Bona el soso! ¡Ajedrez, bola! ¡Malcha siempre y quitando! ¡Abre el señor! ¡Vamos a bailar congo! ¡Volverás! ¡Adiós! ¡Esta noche! ¡Otra guitarra! ¡Bona, monos, amigos! ¡Bona de la maldita libertad! ¡Inquiertos de la libre! ¡Ocidosos y vidros! ¡Luz! ¡Bona de San Miguel! ¡Estrices abandonados! ¡Bona de los rusos de la carne! ¡Cibernéticos de la 45! ¡Y dos vagos de la 8! ¡Bona de los sandácarles! Culebras, el tamborcito 16 poniente Pitumos de la 22 Zafaco, Saragate 16 ¿Cuándo volverá? Ese tema ha llegado para mi compadre Traducciones del artista 92.9 Allá nos vemos el 11 de diciembre En la Colonia es Camposalco Aquí hay el distrito federal Todos mis esquinos el joven Y Zafaco Jimena Hoy y por siempre con su padrino DJ López ¿Cuándo volverá? Bata para cuentes perros y américa Echabula Manuel Para la banda de los locos de la palcaña Oye el sabor de la guaracha esa noche Que quise la guitarra ¡Adiós! Dice una cerveza Victoria Hoy por toda tu trayectoria Una cerveza grota Por esa bosa perrona Todos los cielos de poclasico En gato En cebo, en fresas, en gordo En drogado, en chumes Y el caballo, en chumes En caballo, el bull Y el caballo, el guato, en chumes Y el chume que en el tema de la mujer prohibida y esto es el más clásico y se te trabaja en la casa en la casa el trabajo el ritmo siempre te felicitamos por tu bonito trabajo niño Jorebi hasta para el gato, el brazo, el robo el bomba, el brujo, el guido, el perro el vaquero siempre con el número uno ¿cómo dicen? ¿se llama cuando volverá? va a llamar la RK pierdos de la vaca que pica puras RK rojos pierdos de manamiales chapatos tieros de manamiales a huevo todos los burros de patas del gruesal y la patita de la chico de mollo de la chico de mollo de la chico de mollo y vuelve otra vez bien, bien ya sé aguanta cabrón y se nos despedimos el saludo y la cobla cecia sin una fuña para bailar y el capi cabrón con placeros con la fuña que toque la petequita al ritmo de la guilax saludo, saludo, guilaxo un alza de la niña y chapato Rodríguez ¿cuándo volverás? chapato puente mira donde quieras viernes y chistosos vamos vamos a ver en el saludo señores se llama ¿cuándo volverás? si no ¿cuándo volverás? no 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 Gracias.